Es un gusto acompañarles, tengo información importante del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué sucedió en las últimas 12 horas en el territorio nacional, ya que inestabilidad en el Pacífico está generando esta nubosidad densa hacia el occidente y sur de nuestro país. Esta inestabilidad, bueno, pues ya es una depresión que lleva el número 20 en próximas horas, 24 horas esperemos ya sea tormenta tropical y llevará por nombre rosa. Impulso, humedad y está generando chubascos y tormentas en próximas horas hacia el occidente y sur del país, también combinado con una onda tropical, genera chubascos y tormentas por la tarde y noche para el centro del territorio nacional, mientras que hubo un frente frío llegando a la región norte y noreste de nuestro país. Vemos claramente cómo avanza y en próximas horas genera lluvia, sobre todo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también para nosotros mañana en Ciudad Juárez, no lo descartamos también en capital para que lo consideren. Vamos a ver los detalles hoy en nuestra ciudad. 23 grados será el valor máximo, un cielo completamente soleado, hoy la lluvia descartada, mañana existe la probabilidad en un 30%. Esta probabilidad de lluvia es solamente para mañana, ya próximo jueves y viernes regresamos a descartar esta probabilidad de lluvia con un cielo completamente soleado y alcanzando valores máximos ya de 29 y hasta 34 grados. Es una tarde calurosa para este próximo viernes aquí en Ciudad Juárez. En El Paso, Texas, condiciones muy similares, 92 grados Fahrenheit la máxima, el cielo soleado, la lluvia la descartamos hoy, mañana existe la probabilidad del valor máximo, solamente va a alcanzar 75 grados Fahrenheit y va aumentando conforme avanza la semana hasta alcanzar 95 para la tarde del próximo viernes. En El Paso, Texas, Chihuahua Capital, 31 como máxima, parcialmente soleado, hoy probabilidad de lluvia solamente un 10%, aumenta considerablemente para este próximo miércoles y jueves, esperamos hasta 50% de probabilidad de precipitación. El valor máximo importante mencionar para el jueves serán solamente 23 grados Celsius. Es la información del pronóstico del tiempo, les deseo mucho éxito. Quédense con nosotros. Aquí...